Muy buenos días, bienvenidos al webinar con Honeywell. El día de hoy vamos a tener a Michelle Granados y Jerika Pukuoka. Buen día, muchísimas gracias a todos por su puntualidad y asistencia. Bienvenidos al webinar de Honeywell, la actualización de productos. Para los que no me conocen, mi nombre es Michelle Granados, soy BDM de la marca Honeywell para Bluestar en México y también con nosotros está Jerika Pukuoka. Hola, buen día. Mi nombre es Jerika Pukuoka y represento Honeywell en Bluestar la TAM. Hoy estamos con una protagonista de los productos de Honeywell que nos va a llevar de la mano a las nuevas soluciones y es Amanda Fonsi. Amanda, bienvenida. Bienvenida, Amanda. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Michelle y Jerika. Me comparten mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, verdad? Sí. Buenísimo, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su participación en el día de hoy. Como bien dice Jerika, soy responsable por la parte de productos en Honeywell América Latina. Estoy basada en Brasil y un gusto tenerlos aquí en esta mañana. El día de hoy vamos a platicar un poco de los productos más recientes de nuestro portafolio, incluyendo algunos que van a ser lanzados en este segundo semestre del año. Y vamos a reservar algunos minuticos al final para preguntas, pero también siéntate superlibres para poner sus preguntas en el chat durante toda la presentación. Bueno, empezando con el tema de computos móviles, les voy a presentar bastante rápido como un reminder nuestras categorías de portafolio que tenemos hoy día para esta línea de negocio. Entonces, trabajamos con los handhelds, con las especialidades que llamamos, que son específicamente productos que trabajan en operaciones un poco más de nicho, un poco más específicas como los computos móviles cold storage para ambientes de temperatura operacional más bajas, hasta menos 30 grados Celsius, por ejemplo. Y los productos NI, que llamamos, que son los non-incentive para operaciones que tienen algún riesgo de explosión, por ejemplo. También trabajamos en categorías como vehículos, como parte de cómputos móviles vehiculares, los tablets, cuidados de la salud o healthcare y el tema de RFID. En términos de productos de estas categorías, aquí pueden ver como una big picture de los productos que trabajamos hoy día, de las plataformas diferentes y de diferentes interfaces del usuario también. Entonces, como pueden ver, trabajamos con computos móviles que son full touch, algunos que son con keyboard y pantalla. Y de la parte de los tablets, también trabajamos con versiones de diferentes tamaños de pantalla, con keyboard, sin keyboard, más robustos, menos robustos. Realmente, un portafolio que busca ofrecerles una flexibilidad para los más diferenciados verticales de negocios y más diferenciadas aplicaciones que exigen nuestros clientes. La parte de RFID, también trabajamos con equipos fijos y portátiles. Y en la parte de wearables, también tenemos algunas soluciones, incluso algunas recientes en el portafolio, para apoyar operadores que necesitan de operaciones con manos libres. Entrando ahorita al detalle de algunos de los últimos productos que tenemos en nuestro portafolio y que van a ser lanzados en los próximos dos meses, más o menos, para nuestra región América Latina. Introducimos a LDA 5.2 el día de hoy y aquí les presento un poco del overview técnico que trae este nuevo producto. Muchos de ustedes ya conocen LDA 5.1 y es un producto que viene para reemplazar LDA 5.1 y que trae muchas otras nuevas y más modernas, más potentes características, incluyendo el nuevo design. Entonces, es ya un equipo más delgado, más económico y con una pantalla 0.5 pulgadas más grande. Entonces, ahí hablamos de 5.5 pulgadas al total, 18% más delgado que la última versión, con una robustez mejorada. Entonces, es un equipo que soporta caídas en concreto de 1.5 metros y que soporta también los rebotes hasta 0.5 metros en 550 veces. Su parte de protección contra entradas de polvo y agua también es mejor comparada a LDA 5.1. Estamos hablando de un IP67 y el tema de batería también tenemos una gran mejora en términos de miliamperes que traemos. Entonces, de aquí ya contamos con 4.500 miliamperes, 13% más que una LDA 5.2, 5.1, perdón, actual. Algunos otros puntos interesantes es que viene ahora con cámara frontal también de 5 megapíxeles y la cámara trasera de 13 megapíxeles. Y viene con el escándalo también de mayor performance que ahorita vamos a llamar de S0703. Es un escándalo de corto alcance con bastante performance, incluso con un desempeño general más elevado que el LDA 5.1 también. Este es un equipo que, como saben, es uno de nuestros best sellers en la región y que viene especialmente para operaciones un poco más ligeras. Entonces, temas de retail, temas de centros de distribución, de field service, ya que viene con opciones también de 4G en este equipo, son algunas de las grandes verticales que atendemos con la familia LDA 5.1 y ahorita con la familia LDA 5.2. En términos de end of life de LDA 5.1, tenemos una expectativa de hacer la migración completa hasta Q1 del próximo año. Y entonces, hasta este momento vamos a tener LDA 5.1 disponible, incluso Bluestar tiene productos para entrega inmediata en sus inventarios. Les puede apoyar con las demandas más urgentes que ustedes puedan tener. Y esperamos trabajar ya iniciando este año bastante fuerte el tema de migración. Cualquier necesidad o pregunta que tengan sobre este nuevo producto, por favor, siéntanse muy libres en contactarlo. Seguiendo, vamos a un otro producto que ustedes ya conocen, pero también me gustaría hablar un poco más de él sobre el día de hoy con este equipo que viene con Keyboard y es de la familia LDA también, como ya conocen, LDA 61K. Este es un equipo que viene con características más adecuadas para temas de centros de distribución y de almacenes. Entonces, aquí hablamos de un equipo que viene con protección IP65, que soporta 1,000 caídas hasta 0.5 metros. Por ejemplo, una batería bastante potente de 7,000 mAh. Trabaja con Hot Swap, entonces significa que el cambio de batería, ya que vienen todos con baterías replaceable, o sea, trabajamos como si fueran accesorios, no se tienen que poner todo el terminal para cargar y mantener la operación ociosa. Entonces, simplemente cambiamos de batería y este cambio se puede hacer sin perder las aplicaciones activas del producto. Entonces, por algunos minutos se mantiene activo el producto hasta que el usuario haga el cambio de la batería. Cerca de 25 horas de duración es lo que se espera de una batería de 7,000 mAh, ya con un uso bastante intensivo. Y viene con algunas características de interfaz de usuario bastante interesante también. Entonces, diferentes tipos de teclado, numérico o alfanumérico, y diferentes rangos de alcance para el Imager. Tenemos la versión de corta distancia y la versión de amplia distancia, el X20 que llamamos. Ya pasando para un tema también de producto específico de centros de distribución y de almacenes, manufactura y operaciones un poco más hostiles, que quijan más robustes, vamos al CK65. Ya estamos en nuestra tercera generación de este equipo y se creó este producto con base en un producto que tuvimos bastante éxito en el pasado con CK3, la familia CK3X y CK3R del legado de Intermec, donde pudimos crear una gran base de clientes instalada en toda la región de América Latina, pero en una versión ya con sistema operativo Android y con mucho más robustez, con mucho más recursos más atractivos de que siguen la exigencia de los usuarios hoy día en términos de velocidad operacional y de eficiencia productiva que esperan en sus operaciones. Entonces, aquí estamos hablando de un equipo bastante flexible porque viene con diferentes opciones, trabaja tanto en versiones estándar como en versiones cold storage, como hablamos al inicio, y también versiones non-incentive, trabaja con diferentes versiones de teclados también, vamos a ver en la próxima pantalla las versiones que trae, para realmente ser una oferta bastante versátil para los diferentes negocios. Es un producto de los más robustos que tenemos en el portafolio handheld hoy día, soporta cerca de 3.000 caídas en concreto, viene con cámara ya integrada también, el ecosistema completo de accesorios como los otros productos que acabamos de hablar, entonces todo el tema de SkinHandle y de accesorios para cargar, y las docas que son compatibles con las docas de CK3 para clientes que ya utilizaban CK3 en el pasado. Como resumen de la oferta de nuestros teclados disponibles, de los alfanuméricos tenemos dos versiones, una de 53 y una de 51 teclas, una versión numérica con una tecla F key, que llamamos, y una versión numérico grande, que significa que sería el producto más adecuado, por ejemplo, para los operadores que utilizan gloves en las operaciones. No me acuerdo la palabra en español, perdónenme. Guantes. Guantes, muchas gracias. Bueno, siguiendo y ahora entrando en otro producto que va a ser un lanzamiento para este segundo semestre del año, vamos al CT30XP. Este es un equipo que trabaja en la plataforma Mobility Edge, como el CK65, por ejemplo, y que tiene una gran propuesta de valor enfocada en life cycle, en ciclo de vida, y el retorno de inversión que ofrece. Viene como un equipo para operaciones de retail, de centros de distribución y de salud, con un target más grande en las operaciones que son más light. Entonces, podemos pensar que sería un producto equivalente a una de A51 en términos de operaciones, pero con recursos diferentes de una de A52 en su momento. Aquí, como pueden ver en las imágenes de la derecha, venimos aquí con una versión negra, como una versión estándar, y abajo vamos a tener la versión healthcare también. Viene ya con un imager bastante preparado para leer los códigos de barras dentro de aplicaciones de salud, donde generalmente son códigos de barras bastante pequeños, con contrastes y de difícil lectura. Entonces, ya pensando en eso, creamos una versión healthcare con un imager bastante poderoso para hacer estas capturas de datos. En términos de ciclo de vida, y eso se aplica a todos los productos de nuestra plataforma, Vedery Edge, estamos hablando de un soporte de, por lo menos, hasta 2033, ya que soportamos hasta Android 15. Estamos ahorita más o menos en Android 10, 11, y soportando hasta el Android 15. Para los que no conocen la plataforma Vedery Edge, viene de una asociación entre Honeywell, Qualcomm y Google. Esta asociación generó esta plataforma, donde se parten algunos de nuestros productos del portafolio, y viene con algunas propuestas interesantes de valor, que incluye este tema de actualización del sistema operacional Android por muchos años, para reducir realmente el total cost of ownership, y para aumentar el tema de retuernos sobre la inversión. Y viene con algunos recursos de seguridad bastante interesantes. Entonces, todos los temas de patches de seguridad son garantizados en la plataforma Vedery Edge. Tenemos el tema de deployment, de implementación acelerada y simplificada, ya que para una implementación de un número elevado de cómputos móviles, se puede crear un código de barras, por ejemplo, y hacer esta configuración replicable para todos los equipos de un nuevo proyecto, para que se haga realmente cuestión de horas, una implementación grande. Aquí, siguiendo, también quiero traerles una perspectiva comparativa de los últimos productos que tenemos en el portafolio. Entonces, para que entiendan muy bien dónde vamos a posicionar el CT30XP en nuestro portafolio de los productos Full Touch, ScanPow y también Mobility Edge. Comparando con el DA52, por ejemplo, que hablamos a poco, el CT30 viene con esta primera diferencia que es parte de Mobility Edge. Viene con una diferencia en la memoria. Entonces, el DA52 viene con diferentes opciones, 332, 464 o 6128. Mientras el CT30 trabaja con un estándar de 6 y 64 GB, que es bastante competitivo comparado a los players del mercado. Viene con este estándar bastante interesante en términos de performance. La parte de actualización del sistema operativo, también un poco diferente. Temas de batería. Una vez que el CT30 es un equipo más ergonómico, que se destina a aplicaciones más ligeras, viene con una batería de 3,400 mAh, pero que soporta cerca de 10 horas de operación. Entonces, suficiente para un turno completo de trabajo, y que viene ya con recursos de una batería SMART, que llamamos, para todo el tema de analíticos que se puede generar con apoyo de nuestros softwares como Operational Intelligence, basado en la NUME, para el tema de dashboards y para analíticos de performance y de estatus y condiciones de la batería. Viene con recurso WarmSwap, que también significa que este cambio de batería durante un turno de trabajo no sacrifica las aplicaciones abiertas en el cómputo móvil, pero diferente de una de A52, que viene con 4,500 mAh de potencia en la batería. El CT40 hoy día, como ya conocen en nuestro portafolio, también de Full Touches, viene con 4,040 mAh para que tengan una comparación. La parte de peso es un producto bastante ligero, entonces viene con este peso de 220 gramas ya con la batería, el más ligero de nuestro portafolio Full Touch. Tamaño de pantalla es igual que en el de A52, y un poco más grande que el CT40, 0.5 de diferencia. Viene con versiones no solamente de corta distancia para lectura, pero también una versión FlexRange. Entonces, trabaja con opciones de nuestro image con lente doble para hacer tanto el trabajo de corta distancia para captura de datos como de larga, de amplia distancia en un mismo dispositivo. Hablando de la cámara, es el único que viene con la cámara de 8 megapíxeles frontal, mientras que el de A51 tiene la cámara frontal de 5 megapíxeles, como hablamos, y tiene una resistencia a contracaídas comparable a un nivel de A52, en términos de robustez. Viene con IP67, como el de A52 también, un poco superior al CT40 que trabaja con IP64. Y un otro diferencial bien importante es que el CT30 ya viene con Wi-Fi 6 y MIMO soportado. Ahora, un otro producto que ya iniciamos la comunicación, pero estamos trabajando para lanzarlo oficialmente en nuestra región en América Latina, es el CT45 y CT45XP. Estos productos hacen parte de una misma familia con algunos cambios de una versión para la otra. Entonces, comparando CT45 con CT45XP, estamos hablando de equipos que tienen una diferencia en memoria, por ejemplo, el CT45 viene con un poco más de memoria y viene con Wi-Fi 6, por ejemplo. Hablando de la comparación con CT40XP y la nueva familia CT45, tenemos el mismo nivel de protección contra polvo y agua, pero CT45 y CT45XP ya están también cubriendo el tema de requirements de las exigencias de un IP68 para inmersión en agua, por ejemplo. Soporta un poco más caídas que puede hacer bastante diferencia en aplicaciones un poco más hostiles que exigen un poco más de robustez. Entonces, 1,500 caídas en concreto hasta 0.5 metros comparando a las 1,000 caídas de un CT40XP. Wi-Fi 6, como les comentaba, en la versión XP de CT45. Tenemos WarmSwap en la versión CT45XP. Tamaño de pantalla es el mismo, entonces 5 pulgadas, tanto para CT45 como versión XP también. En términos de design son bastante similares y el tema de accesorios y ecosistema compatible son igualitos. Entrando ahora en la parte de printers y haciendo como justo hicimos para la parte de movilidad, les quiero platicar un poco como un recorderis también de nuestro portafolio y las categorías que tenemos disponibles hoy día. trabajamos con la parte portátil o móvil, las impresoras desktop o de escritorio y las impresoras semi-industriales e industriales. Vamos a hablar el día de hoy de tres productos claves de nuestro portafolio e incluso de nuestro portafolio más reciente de Honeywell. Entonces, aquí en diciembre del último año hicimos el lanzamiento de PM45, que es un producto industrial que viene para reemplazar la PM43, como muchos de ustedes ya conocen. También viene del legado a Intermec, donde hicimos una gran base de clientes también en América Latina. Y aquí traemos algunos diferenciales bastante importantes y relevantes para el tema técnico. Entonces, soporta ahorita no solamente 203, 300 y 400 dots per inches, pero también viene en una versión de 600 dpi para los casos que exigen códigos de barras más pequeños y con una resolución bastante elevada. Velocidad de presión ahorita puede llegar hasta 14 IPS, mientras en la PM43 llegábamos hasta 12. La parte de registro, que está bastante relacionada a la precisión de las impresiones que hace este equipo, es también bastante superior, con cerca de 0.5 milímetros. Entonces, bastante potente y una de las mejores de su clase. Y soporta el mismo nivel de etiquetas al día. Entonces, cerca de 7000 etiquetas, considerando una etiqueta de 4 por 6 pulgadas, un tamaño estándar, sería este más o menos el volumen que soporta. Entonces, realmente un nivel de impresión diaria bastante elevado para negocios como centros de distribución, para almacenes e industrias. La parte de conectividad trae las mismas opciones que teníamos en la PM43. Entonces, internet, USB, módulos, Wi-Fi, RFID y Bluetooth son también compatibles y tratados como accesorios, lo que significa que si hoy el cliente no necesita de una conectividad, por ejemplo, Wi-Fi en su operación, pero en dos años viene a necesitar, se puede agregar el accesorio de manera bastante fácil y convertir su impresora en una impresora Wi-Fi. Toda la parte de procesador también fue aprimorada, entonces tenemos una velocidad más rápida de operación con este nuevo equipo. y el tema de interfaz también bastante simplificado. Ya tenemos una pantalla de 3.5 pulgadas bastante amplia y Full Touch para que los usuarios tengan realmente bastante facilidad en utilizar las configuraciones y manejar esta impresora durante su diaria. Y también tenemos la versión que viene con íconos solamente. Diferente de la versión estándar que ven en la pantalla en la imagen de la izquierda, también tenemos la versión y el mismo concepto de PM4.3C, de la versión compacta, también traemos este mismo concepto para PM4.5. Las PM4.5C existen también, ya están disponibles para ustedes y son especialmente pensadas en los clientes que tienen alguna limitación en el espacio para implementación de los equipos. Mismas características técnicas y mismo soporte a Ribbon y a Media en general, que no sacrifica temas de soporte al tema de suministros. Es un producto compatible también con Operational Intelligence, nuestro software basado en la lume para control de inventario y para una completa visibilidad de la flota de equipos instalada. Y viene también con PrintSet MC. Este es un aplicativo, una aplicación que Junio desarrolló hace como dos años más o menos. funciona como un soporte al usuario basado en realidad aumentada. Entonces, es como un manual del usuario para que le soporte en todas operaciones más sencillas y más comunes del día a día, como la limpieza del cabezal, cambio del cabezal de impresión o una configuración particular que exige el usuario. Se puede hacer todo con el soporte de esta aplicación llamada PrintSet MC. Por Bluetooth se hace como el pairing del equipo con el aplicativo y les da las instrucciones step by step, paso a paso de cómo hacer cada operación en el equipo. Pasando para las PDS 4.5 y PDS 4.5S, esta es una de nuestras ofertas más claves del portafolio hoy en día. porque Primarket tiene dos versiones, una versión semi-industrial y una versión industrial, lo que hace de este producto una oferta bastante flexible. Viene para reemplazar un equipo que tuvimos bastante éxito en nuestra región que eran las M-Class. Muchos de ustedes seguramente conocen este producto, viene del legado de DataMax y traemos la misma estructura, mismas aplicaciones, pero con mucho más recursos también. Entonces, la parte semi-industrial podemos hacer impresión de cerca de 4 a 5 mil etiquetas por día en este tamaño de referencia de cerca de 4 por 6 por ligadas y en las versiones industriales que son las PDS 4.5S tenemos el soporte ya hasta 7 mil etiquetas al día como una PM 4.5. Viene también con mismas opciones de resolución de impresión, entonces, tanto 203 como 300 dpi, velocidad máxima de 10 pulgadas por segundo en la versión S y 8 para la versión estándar, la PD4.5 y tiene el mejor registro de su categoría semi-industrial en el tema de precisión, 0.5 milímetros para su precisión en las impresiones. Viene también con Wi-Fi soportado, es compatible con Wi-Fi a las versiones de PD4.5S y versiones PD4.5C que llamamos, que ya vienen con un display y este es un otro diferencial, viene con algunas opciones de interfaz del usuario que incluyen una pantalla Full Touch, versiones con display y botones como ven en este ejemplo del slide y versiones solamente con íconos que llamamos de versiones más básicas. ¿Ok? Un producto de bastante volumen incluso para nuestra región y que tiene una relación de costo-beneficio bastante elevada. Y ahora, para terminarmos el tema de impresión, tenemos la serie RP que ustedes ya conocen también de nuestra línea robusta. RP viene con dos versiones de pulgadas, una versión de 2 pulgadas y una de 4 pulgadas. Viene con recursos bastante interesantes para el usuario como la batería HotSwap. Entonces, el mismo concepto de que hablamos en la parte de Mobility también se aplica a este producto. Podemos hacer el cambio de la batería durante un turno de trabajo sin perder las aplicaciones abiertas. También viene con dos opciones de conectividad, una versión solamente con Bluetooth y una versión Dual Radio, Bluetooth y Wi-Fi. Diferente de las MPDs, por ejemplo, que son equipos más sencillos de nuestro portafolio móvil, más simplificada la oferta y que vienen solamente con Bluetooth. La parte de velocidad, tenemos aquí hasta 5 pulgadas soportados en este equipo, resistencia caídas hasta 2 metros, entonces, realmente un equipo bastante robusto y que viene con un accesorio también, un ecosistema de accesorio bastante completo para facilitar el manejo del equipo durante el turno de trabajo. De la parte de los escáneres, tenemos también una división específica de categorías de nuestro portafolio, separando entre portafolio handheld, que llamamos, o de uso general, la parte de manos libres, donde tenemos los fixos y semifixos y las especialidades, entonces, productos súper específicos para industrias, productos para healthcare y los pocket scanners, por ejemplo, como el 1602. La parte de wearables también está disponible para nuestra categoría de scanners, para también el soporte a los trabajadores que necesitan de manos libres en sus turnos de trabajo. Aquí tenemos un de los productos más claves de los últimos lanzamientos, que es el Genesis XP. Siempre que hablamos de XP, viene de Extreme Performance y hace parte de los últimos lanzamientos de nuestro portafolio de escanner. Es un producto bastante potente, viene con un design bastante ergonómico, bastante moderno y fácil de ser configurado, implementado. Viene con soporte a uno de 2D, temperatura operacional hasta 50 grados Celsius y con una performance de escaneo superior a los últimos escáneres semi-industriales que estamos trabajando en el portafolio. Bastante pensado en operaciones de retail en especial. El Voyager XP, muchos de ustedes ya conocen, pero como producto clave en nuestro portafolio y de alto volumen, también quisimos traer el día de hoy para un refuerzo. La parte de conectividad de este equipo como los otros que tenemos en el portafolio de Scalent vienen siempre en versiones Bluetooth y versiones cableadas USB. Vienen con soporte también a uno de 2D y es bastante pensado también en la parte de retail, de centros de distribución, de bancos también, ya que soporta en muchos de los casos la lectura de boletos bancarios y tiene una resistencia bastante suficiente para estas aplicaciones también de quedas hasta 1.8 metros de altura. Una protección contra entrada de polvo y agua de IP42 y todo el sistema de performance de lectura bastante aprimorado también comparado a su antecesor que era el 1450 y 52. Y también del tema de nuestros lectores más específicos para ambientes más hostiles donde realmente se exige un nivel de robustez bastante elevado, el Granite XP hace muy bien este trabajo y es la solución ideal para por ejemplo operadores que trabajan con escándoles sobre montacargas donde están a una altura considerable y se puede caer muchas repetidas veces el equipo durante un turno de trabajo por ejemplo entonces el Granite viene con este soporte a las caídas bastante presente en su propuesta de valor la parte de protección contra entrada de pobo y agua sin sacrificar la ergonomía del producto sigue un producto bastante ligero y ergonómico para el trabajo durante un turno completo de trabajo y nuevamente con una robustez que es el gran punto clave de su oferta viene también en versiones cableadas y versiones bluetooth como la imagen que pueden ver en la pantalla y su base cargadora pues muchas gracias por su atención y por su presencia ahora les dejo para algunas preguntas particulares que pueden tener de estos productos que elegimos para traer el día de hoy y realmente esperamos que tenga sido de buen provecho esta sesión y que pueda sacar algunas de sus dudas de preguntas que podrían tener con el portafolio muy breve van a tener más acceso a información y materiales más detallados de estos productos nuevos que estamos introduciendo en el mercado y seguramente Blue Star les va a apoyar con todo el tema de entregas ya también considerando que tienen muchos productos para entrega inmediata muchas gracias y les abro para las preguntas muchas gracias Amanda en el transcurso del webinar hemos ido contestando la mayoría de las preguntas si tienen alguna duda ayúdenos por favor a escribirlas en el chat y ahorita iremos contestándolas por favor no no vemos más preguntas vamos a dar un par de minutitos por si quieren escribirlas y si no con eso concluiríamos nuestro webinar vamos a dar un par de minutos más Bueno, voy a leer algunas de las preguntas.